Hermanos, ahora vamos a alabar a nuestro Dios entonando el himno número 30, Gloria demos al Salvador. Alabanza y magnificencia delante de Él, Salmos 96, 6. Gloria demos al Salvador. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, Gloria al Salvador, Gloria debemos al Salvador. Al pecador podrán limpiar, Gloria debemos al Salvador. su ser él quiere transformar gloria de vos al Salvador gloria al Salvador gloria de vos al Salvador gloria de vos al Salvador gloria de vos al Salvador Gracias.